Entra Juz, muerto, entra Tetillo, muerto, entra todo el mundo y todo el mundo muerto ¿Por qué en Filita? ¿Por qué? Antes de iniciar, primero que todo, felicitar al equipo de Cygnus por participar en la Champs Llevar a cabo este sueño, que fue el sueño latino para que venga la representación en el Mundial Todos sabemos lo que pasó, no tuvieron un mal desempeño en las partidas Y en fin, en este video y con máximo respeto, dando mi opinión personal, solo personal Vamos a ver por qué creo que perdieron Repito que esto es simplemente mi opinión y no soy realmente nadie para decir por qué perdió Cygnus Simplemente vamos a analizar desde lo que yo pueda llegar a saber por ahí Y en fin, saben que máximo respeto al equipo de Cygnus, amigos Y lástima, lástima, todos estábamos con ellos, así es esto Pero en fin, vamos a ver, vamos a ver, vamos a analizar esta partida Va a haber mucha pausa, porque en este video quiero verlas, no las pude ver en vivo yo Pero bueno, quiero ver cómo fue que pasó, cómo fue que se movieron, cómo se jugaron, cómo jugaron los enemigos Para tratar de descifrar de manera táctica cómo fue que los superaron No, nosotros, bueno, yo principalmente no me centro en temas de conexión, personales Porque no lo sé, simplemente vamos a ver desde el punto de vista deportivo o del juego Empiezan con un 68-30, es muy importante que pongan mucha atención a la zona del minimapa Ustedes saben que esto es indispensable para ver cómo es que se hace la distribución de jugadores Los movimientos, etcétera, para que, bueno, pues para lograr entender más Mira, 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 esto es importante, esto es muy importante Prácticamente los tiempos, el timing es muy importante en este tipo de partidas, amigos Prácticamente ya van todos directamente a tomar Bravo Y Cygnus se distribuye mejor en el mapa Mandan directamente dos elementos a Bravo, gana ventaja ahí, se enfrenta el 3 contra el 3 Les repito, es que muy importante, es muy importante la gestión del minimapa Para ver estas partidas, amigos, vemos Type 25, vemos prácticamente el meta actual No, no, no hay mucha novedad en sentido a eso Pero rápidamente toman Bravo y a defender Un posicionamiento súper defensivo, súper bien estudiado Y súper bien distribuido por parte de Mayhem, amigos Quiero que en este momento vean todos en el minimapa Y vean cómo tres elementos están defendiendo directamente el punto de Bravo El quinto está respawneando también para vigilar a Bravo Y el número uno, pues bueno, viene apenas naciendo Pero sí, esta es la clave, amigos Esta es la clave de la victoria de este mapa para Mayhem Bien, Cygnus en este momento toma una muy buena decisión Van a Charlie Mandan a dos jugadores a Charlie A ver si consigue defender Bien, 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 bien Van a tomar Charlie seguro Eh, no, se quedaron muy cerca de tomar a Charlie por ahí Vamos a ver No, sí, pero lo van a tomar Lo van a tomar Ahora lo suyo Mira, aquí se amontonan todos por Charlie Aquí noto Lo que yo logro notar es un poquito de desesperación por parte de Cygnus Repito, vean el minimapa Miren cómo Charlie está a nada Con que entre solo un jugador se completa Charlie Y van todos Van todos Nervios, amigos Nervios Ansiedad Ansiedad por parte de Cygnus Para querer completar los puntos No, estaban, estaban luchando contra mucha corriente Y estaban tomando decisiones A mi punto de vista equivocadas Charlie pudo ser tomando uno Que únicamente por un jugador Yo lo que logro ver por parte de Mayhem Es un estudio muy bien realizado El equipo de Cygnus Eh, saben cómo juegan Saben cómo rotan Saben cómo hacer los enfrentamientos cara a cara Lógicamente también todo les salió Besos O sea, besos Besos La gente haciendo Awaken Haciendo lo que quiera Con un Goliat Lo que quiera Lo que le da la gana Con un Goliat Increíble En fin Se pierde por desconcentración Nervios por parte de Cygnus Creo Por lo menos es lo que se interpreta A la hora de ver los movimientos en el mapa En fin Aquí ya vimos un 2-1 No encontré la primer partida Porque bueno Los directos van simultáneos No es lo de menos realmente Cuando pierdes un mapa Normalmente no lo pierdes Porque ese mapa te fue mal Sino porque hubo una especie de problema Hubo inconveniente en general en el equipo Inconformidad posiblemente Pero en fin Vamos a buscar otra Les digo que se me está complicado un poquito Encontrar las partidas de Cygnus Porque como te digo Que van diferido No todas las partidas Tengo entendido que las pasan Pero bueno Aquí tenemos otro clip Si no me equivoco Es del tercer mapa Donde bueno Están jugando Punto Caliente Estamos viendo un 130-0 Amigos Un 130-0 A Cygnus Impresionante Vemos a Little Bean Tectónica Haciendo lo que quiera Con Con El especialista Tenemos una guadaña Por acá Ahí recupera Un poco de puntos Cygnus Más o menos lo hace bien Con Envoy Haciéndolo ahí Empezar con el pie derecho En competencias así Es bien importante Comenzar ganando Es bien importante Y bueno Aquí es donde se iba a ver Como tal El levantar Del equipo de Cygnus Mental Principalmente Porque esto Todos somos perfectamente Conscientes De que son bestias Jugando Son muy Bueno Son jugadores Realmente Superiores Que es lo único Que te puede dañar Si eres un jugador así La mente Amigos La mente El estado anímico Aunque no parezca Aunque a veces digamos No es que yo estaba tranquilo La realidad es que Empezar con el pie izquierdo Es bien complicado Levantar la mente Es bien complicado Y a partir de ahí Te empiezan a temblar las manos Empiezas a fallar tiros Y en fin Es una especie de racha Esto es así Cuando empiezas con el pie derecho Terminas así Cuando empiezas con el izquierdo Es bien complicado Pues transformar el resultado Una pena 16-8 La partida está normal Está empezando Está muy controlada Por el equipo de Tri Mira Bannet Haciendo lo que quiera Con Kingwax Vamos a ver aquí Que nos divide la pantalla Amigos Yo lo que quiero es ver Asignos 25-16 Por allá Lo vemos en la parte alta Amigos Vamos a ver si nos dan La oportunidad de ver Cómo está el posicionamiento Vemos ahí más o menos En miniatura El mapa Bien Me lo regresan Amigos Estoy muy triste Les repito Para fortuna De Tri Gaming Pues reciben a un Signus Golpeado Un Signus Que viene Del suelo Que está intentando Levantar Se lo encuentran así Y bueno En fin Abusan un poquillo De ello Claramente Tri no tiene ninguna culpa No tiene nada que ver Hace su partido Lo hace bien De nuevo Se meten primero al punto Vean el minimapa Vemos que están dos elementos Ya en el punto Se va a meter el tercero Así lo hace Eliminan muy fácil Al equipo azul Está dominado ya por Signus Lo hacen bien Bien Buen momento de Signus Buen momento Era momento de levantar Únicamente Hay un jugador adentro Vamos a ver Se disputan Entra el tercero a ayudar Se mete Disputa acá con Tamper No le dan tiempo Amigos Buena doble Una triple Incluso de Banner Chiles Ya mata por la espalda A Envoy Se mete Ya a Tribe Gaming Perdónenme la imparcialidad Si muchos de ustedes Me notan triste O que no soy así Perdónenme la imparcialidad En este video No estoy comentando a Tribe No estoy comentando a nadie Y si estoy siendo imparcial Porque ustedes saben Que Signus Tenía todo mi apoyo Estoy comentando Simplemente la partida Derrota de mi equipo Favorito Amigos No como tal Estamos disfrutando Del competitivo Estoy analizando Por qué mi equipo Perdió No se confundan Claro que me alegro Por los demás Y felicitaciones Y son unas máquinas Sin embargo en este video Me interesa ver Qué pasó con Signus 109.85 Vamos a ver Lo están haciendo bien Muy bien Tetillo por acá Haciendo lo suyo Jugador Rush El jugador es Layer Le gusta matar a Tetillo Ya lo conocemos Metido directamente En la boca del lobo Tira rachas Vamos a ver Vamos a ver Lo hace bien Asegurando por lo menos Una baja Vamos a Parece que este va a ser Un buen mapa Para Signus A ver Tetillo Lo termina casigando March Haciéndose una doble Por allá 128.25 Buen Trophy Ya están rotando Para el siguiente punto Amigos Perdónenme que de repente Parezca que casteo Pero así Así es como yo me meto En la partida Me involucro Amigos Esto Créeme que me apasiona Demasiado Cuidado porque les pueden Dar la vuelta Te repito que no me acuerdo Cómo quedó este mapa Realmente solamente vi Que vi lo que pasó Y ya no quise saber Más de resultados Para traerte este video Lo más natural posible Buena baja de Volu Por allá Buen uso del Goliath Vamos a ver 100.133 Muy bien cubierto Con estas rachas Complicado Muy complicado Van a dar la vuelta Van a remontarle A Signus Amigos Van a remontarle A Signus Aquí 128.133 Vamos a ver Si lo hace bien Aquí lo puede hacer Todavía bien Bien Destruyen el Goliath Era fundamental Lo hacen bien Tribe Gaming Sigue con el Goliath Vivo 142.133 Aquí están peleando Mucho en el punto Amigos Mucho en el punto Ya lo gana Tribe Va a ser bien complicado Remontar esto Son bien poquitos puntos Entra Lo hacen Lo hacen o no Lo hacen o no Se meten Tienen que meterse Buena baja Que buena baja de Marci Lo hacen excelente Señores Lo hacen excelente Lo hacen muy bien Mis aplausos Para Tribe Gaming Créeme que me frustra Me frustra Porque Te repito Y quiero ser bien reiterativo Y ellos lo saben Tienen todo Para ser campeones Puedes ser los mejores Del mundo Son muy buenos Pero en estas partidas Hay que cuando Es cuando hay que aprender A levantar Y yo creo que esto Les va a servir Les va a servir Les tiene que servir Para próximos torneos Próximas competencias De lo que sea Ya lo sabrán amigos Ya lo sabrán A gente de Signus Levantarse De la adversidad Va a ser complicado Que buena coordinación De Tribe Gaming Vamos a ver Tetillo Por acá Tetillo Tetillo Tú dime Tú dime Cómo crees Que un Tetillo En su mejor versión Va a fallar esto Hoy aquí 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 Vamos a ver Vamos a ver A Childs Por acá Con Guadaña Ya se le acaba Con MX9 Jugando Para el que diga Todavía que el MX9 No está A ver Cheto 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 Lo bajan A Cheto Lo terminan matando Muy fácil Allá Cheto Puede ser doble Puede ser doble Es doble Kingwax se va a entregar Puede ser triple Incluso Coño Cómo van a O sea No comprendo Loco Se van a entregar No No Tetillo Tetillo No da esa regalada No las regalas Y No No Incluso se hace La kill La 5 Just Que alguien me explique Esto Me río nomás De nervios Amigos Me río de nervios Casi se los hace A todos También se hace Por acá El quinto jugador Nadie estaba dando Callouts O qué onda Just por acá Muerto Lo salva La campana Salvan la campana También al jugador De Cygnus Aquí encontré Otro pedacito Amigos De la partida Entre Cygnus Y Asilium Vamos a ver De ventaja Completa Para Asilium 72 19 Pasando por encima Completamente De Cygnus Cygnus Está acomodado Ya está buscando Ya el siguiente El siguiente Hardpoint Lo hacen bien Están 5 metidos Ahí Están todos Vamos a ver Codefienden Minimapa Ojo Minimapa No de la espalda A ver A ver A ver Se mete No Se mete No Intenta Intenta parar Ahí la rotación El jugador Número 4 Lo termina Castigando Entra todo A Asilium Entra No Entra No Jazz Entra La primera baja Puede ser doble Buena Buena baja De Yuz Para defender Lo hacen bien Ahora 33 78 Bien De momento Buena rotación De Cygnus Buena rotación De Cygnus Hay que aguantar Hay que aguantar A muerte Ahí Balance También Ahí termina Castigando A Cheto 40 78 El punto Está disputado Quien lo disputa Quien lo disputa Parece que Cygnus Cygnus mete únicamente Balance por ahí Con Tamper A ver A ver A ver A ver A ver Lanza No consigue Buena baja De Envoy Para defender Perfecto Buena rotación Buena rotación Y buena defensa Del punto Por parte de Cygnus 15 segundos Ahora Shark ya tiene goliat Amigos Shark ya tiene goliat Y precisamente hace Lo que tiene que hacer Meterse dentro del punto Para sumar Vean 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 Como defienden Vean Como defienden Los jugadores Lejos del punto Vean El jugador Número 1 Y número 2 A ver si puede hacer algo No se lo van a comer Se lo tiene que comer Cygnus ahí Exacto Bien Entran por acá Ya llega el apoyo Ya llega la rotación Para el goliato Un poquito de prefire Por allá Por las escaleras Entra o no Se va a subir alguien acá Yo la escucha Baja muy fácil Kimwax se va a regalar Se va a regalar Justo También acá 93 62 Otra baja Muy fácil Se llama Nacheto Aquí va a ser Otra baja Se esconde Se esconde Porque sabe Que está muy Está muy Ya tocado Shark Tiene sobrecalentamiento Bien el Tomper Ahí Por parte de Tetillo Está todo el mundo Está todo el mundo De signos en la puerta A ver si se animan a entrar Entra Juz Muerto Entra Tetillo Muerto Entra todo el mundo Y todos Mundo Muerto ¿Por qué Enfilita? ¿Por qué? No entiendo No Buena Juz Voy a hacer doble de aquí Va a hacer doble de aquí Porque le sale Le sale todo Absolutamente A balance Está haciendo su partida De la vida Se está haciendo Todo Vamos a ver La rotación Última Bueno Este va a ser El último clip Amigos Que yo observe Estoy muy triste Estoy muy enojado En fin No con signos Bueno al final Voy a dar mis palabras Pero en fin Aquí prácticamente Asilium Tiene la victoria Está bien posicionado Tiene especialistas Haciendo 40 Haciendo 93 Y bueno La historia ya se la saben Una triple ahí De Asilium De Shark Que te digo Salen en su noche Abusan de mis muchachos De signos Y en fin Después yo sé Que hubo más partidas Que hubo Que hubo cosas Que nos perdimos Pero pues al final El resultado ahí está No hay mucho más que hablar Quiero dar mis Mis palabras Desde el punto de vista De un fan De un De un hincha De signos Les afectó mucho la mente Se notó mucho Amigos de signos Sabemos que tienen Lo suficiente Para enfrentar a quien sea Nos lo demostraron En todo el año Simplemente fue mental Te repito Que no sé Si existió algún factor externo No sé Si pick Comodidad De dales Puede ser No sé No sé Que pudo pasar Deportivamente Les ganaron bien Les pasaron por encima Bien Nada que quejarse Nada para recriminar Felicitar a los rivales Que lo hicieron perfecto Concentrados Bien Salieron enchufados No sé tampoco Qué pasó con signos Te repito Deportivamente Ya vimos que hubo Descoordinación Hubo errores básicos Como entrar en filita Sabiendo que está Un Que está un Goliatta Ahí que está en filita Es como Rusiarle Es como Rusiarle A una Torreta Señores Pero en fin Ni modo Seguiremos apoyando A signos A Kimwax A Tetillo A Envoy A Cheto A Irving A todo el mundo Amigos A Just De que es parte De signos gaming Son jugadorazos Gracias por representarnos Se los agradecemos Yo de todo corazón Gracias 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 Por llevar a este nivel El competitivo Latinoamericano El competitivo Venezolano Colombiano Dominicano Ecuatoriano De todo Todo Latam Personalmente Les digo Muchas felicidades Muchas gracias Levanten la cara Son los mejores Hay muchas cosas Que mejorar Y entre ellas Principalmente El estado anímico La mente Pero en fin Amigos Se nos va el campeón La caída de un gigante A manos De otros gigantes Que gane el mejor Y claro que estaremos Aquí analizando La final Las finales O lo que sea De la champs Porque esto No termina Se nos va nuestro favorito Se nos va nuestro representante Pero el competitivo Sigue en pie Señores Nos vemos Hasta la próxima Pasen buena Buen sabor Subtitulado